Hola Equipo, ¿qué pasa?, ¿cómo estamos?, pero que bien, que haciendo mucho deporte y practicando todas nuestras actividades, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, soy Marina Cervián, coordinadora y monitora de la Unión Santilla. Como ya he dicho en varios de mis videos, estoy creando con mis compañeros diferentes actividades que son algunas de las que realizamos allí en el estado, en el mercado de los infantes. Hemos intentado traer todas las que podamos adaptar aquí a casa, pero como también les he dicho en otros videos, hay algunos ejercicios que como ya podemos salir a la calle, los podréis trasladar a ese ratito que tenéis de juego en la calle, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy lo que vamos a traer es una sesión de deportes alternativos. Y voy a comenzar con el mijote, ¿vale? Primero quiero contar que los deportes alternativos son una nueva forma de la actividad física, ¿vale? En ellos se coge material que no estamos acostumbrados a usar. En el caso, por ejemplo, el mijote, aunque nosotros para los abonados de allí de Sado, está más visto porque tenemos la actividad de un mijote allí. Hay gente que la desconoce. También hay otro tipo de actividades que necesitan un material bastante específico y que, bueno, habrá algunos que podamos adaptar creando el material, como en el caso de un hockey, y habrá otros que no. Voy a intentar extraeros aquí todo lo que podamos adaptar, ¿vale? Así que, nada, os estaré enseñando. Primero os voy a recolgar el vídeo de cómo realizar un palo con mi hockey en casa, que ya lo colgamos cuando tengo mi clase de hockey, pero como está bastante específica de un hockey, me gustaría que lo tuvierais por si queréis realizarlo. Ese taller lo he creado yo como yo he creído oportuno, pero bueno, lo podéis versionar y adaptar a como vosotros queráis, ¿vale? Lo importante es que podáis tener un palo de un hockey en casa para poder realizar la actividad, ¿vale? Y nada, lo que necesito es que tengáis mucha cara y vamos a ello. Bueno equipo, pues vamos a comenzar y como es en todas las actividades vamos a empezar con un calentamiento, ¿vale? Comenzaremos primero con la movilidad articular y luego nos vamos a mover un poquito, llevamos piernas, lo que normalmente hacemos todo antes de empezar el ejercicio, ¿vale? Bueno, pues comenzamos con mucha movilidad articular y comenzaremos de abajo a arriba, empezamos a mover nuestro tobillo derecho hacia delante y hacia atrás, ¿vale? Bueno, hacia arriba o hacia abajo, que lo voy a ver, ¿vale? Vamos círculos hacia un lado, hacia el otro, tengo lo mismo con el otro pie, ¿vale? Vivo a un lado, vivo a otro, ¿vale? rodilla hacia abajo, rodilla hacia arriba, ¿vale? O lo mismo acerrando, acertar. Bueno, no lo he dicho, pero que traigo una utilita de agua, así que bueno, ahora comentaremos si queréis un momento a tener una utilita de agua. A mí cae muy bien, pues aparte que haciendo la actividad, como hablo tanto, así me refresco un poquito, ¿vale? Bueno, y que ya se va notando la cara, ¿vale? La verdad que sí. Pintura. Hacia el otro lado. Una mano hacia delante, brazo, ¿vale? Hacia atrás. Cambiamos. Hacia atrás. Cambiamos. Hacia atrás. Nos abrazamos. Abrazamos. Abrimos y cerramos. Haciendo. Hacia atrás. Haciendo. Haciendo. Hacia atrás. y cada vez y luego vamos a comenzar un poquito dando como una carterina voy a poner aquí para que me veáis mejor la distancia no hace falta que lo hagamos y comamos una distancia muy larga yo siempre he intentado adaptar un espacio que podamos tener casi todos en casa pues vamos a comenzar con rodillas arriba y volvemos andando lo hacemos otra vez intentando subir las rodillas un poquito más ahora ahora haremos piernas atrás ¿vale? de nuevo podemos poner las manos atrás ahora vamos a hacer laterales vamos hacia el lado presionamos y vamos y vamos hacia el otro lado ¿vale? cambiamos miramos hacia el otro lado ahora vamos a hacer lo que decimos mucho samba lo que tenemos que intentar es cruzar con un pie ¿vale? por delante y por detrás ¿vale? venga pues vamos lo hacemos otra vez el siguiente el siguiente que vamos a hacer será damos dos tres pasos nos agachamos y tocamos el sol ¿vale? lo vamos a hacer como en el sitio ¿vale? los dos o tres pasos para que no nos ocupe tanto espacio de nuevo de nuevo ¿vale? el siguiente que vamos a hacer en el sitio nos agachamos y saltamos ¿vale? damos un paso y lo mismo y vamos a hacer y pues vamos vamos a hacer bueno ahora la pena uno, dos, tres, abrimos uno, tres, abrimos uno, dos, tres, abrimos uno, tres, abrimos ¿vale? lo mismo uno, tres abrimos abrimos dos, tres ahora para adentro ¿vale? dos, tres vamos adentro vamos adentro vamos adentro vamos adentro vamos adentro otra vez dentro ¿vale? vamos adentro vamos adentro vamos adentro vamos adentro y vamos adentro miren aquí ya estamos acabando con nuestro calentamiento ¿vale? bueno vamos a ir bueno vamos a ir tardando un poco con nuestro plazo aquí vamos hacia arriba abajo de nuevo abrimos de abajo vamos adentro ¿vale? y por último es verdad que no tenemos para hacer primias pero bueno vamos a tocar aquí a los lados un, dos, tres y cuatro un, dos, tres y cuatro y ahora una caberita hasta más o menos yo lo calculo aquí la parte de estufado pues eso lo que queréis correr que lo hemos estado haciendo antes ¿vale? y volvemos andando otra vez lo vamos a hacer cuatro veces ¿vale? y volvemos a la tercera y la última pues vamos a coger una fecha de agüita ¿vale? pero un poquito voy a hablar porque me acelero y os quiero hablar rápido y no puedo bueno pues ya hemos hecho nuestro calentamiento y nuestra movilidad articular ahora vamos a pasar a hacer un juego y luego ya os iré explicando los ejercicios que vamos a realizar en esta sesión ¿vale? pues seguimos bueno pues vamos a ir con el con el juego que hago yo siempre antes de festar la sesión en este caso no vamos a necesitar material ¿vale? así que es verdad que necesitamos necesitaremos hacerlo con alguien con algún hermanito o hermanita con algún familiar papá mamá o ya podéis hacer en casa pero este juego sí que es verdad que lo podéis gastar a poder realizarlo en en la calle ¿vale? lo hemos llamado blanco y negro ¿vale? entonces lo marcaríamos marcaríamos un punto en este caso ya va a marcar como el mueble en el que yo me colocaría a de salas a la otra persona ¿vale? cuando un tercero una tercera persona dijera o blanco o negro en este caso yo voy a ser blanco y mi mi amigo en este caso es difícil y va a ser negro cuando yo diga cuando diga esta persona blanco en este caso lo voy a decir yo pero si está blanco yo tendré que correr y esa persona me tendrá que pillar si si le dice negro esa persona tendrá que salir y yo tendré que ir de casa a pillarlo ¿vale? os lo he simulado un ejemplo imaginaros que aquí hay otra persona de la mía ahora blanco ¿vale? yo saldría y se pondría un límite esa persona me ha acogido antes de yo llegar al límite pues tendría un punto y si he llegado yo pues lo tendría yo ¿vale? podemos hacerlo de pie el punto de salida también nos podemos me voy a poner mirando para allá nos podríamos sentar y nos pondríamos espalda con espalda ¿vale? también nos podemos tumbar ¿vale? y la salida se haría desde abajo no se podría agarrar hasta que nos estuviéramos arriba ¿vale? no vale mujer desde abajo y bueno también lo que normalmente hago yo con mis niños es cambiamos los nombres para que sí también trabajemos un poquito más si apentamos blanco y negro pues buscamos dos frutas uno puede ser mazana otro pera y podemos buscar dos animales ¿vale? uno puede ser gato otro puede ser perro hay veces que que también usamos comida y unos hay veces hamburguesas otras pizzas igual los que certificamos lo mismo en pasta o en macarronis torpedini ¿vale? bueno se puede poner lo que queráis si os gusta un superhéroe también podéis poner cada 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 participante se puede poner vamos cada participante cada participante si yo soy por ejemplo Wonder Woman los otros serían al menos Bull o Spiderman pues lo mismo ¿vale? cuando se dijera uno de de los nombres de los colores animales o comida pues tendríamos que salir es una pena como no tengo a nadie no puedo hacer el ejemplo mejor pero yo creo que con la aplicación que os he dado lo podríais hacer ¿vale? así que espero que lo realicéis y y bueno vamos a por la sección pues comenzando la sección aquí tenéis el parro que he construido y lo necesitaremos necesitaremos una pelota de orden antes de nada quiero decir bueno para la gente a lo mejor que decide practicar este deporte que es un deporte que es un deporte que es un deporte que es un deporte bastante chulo que es una pelota que se usa normalmente os animo también a que os metáis en internet que investigáis un poquito porque la verdad que es un deporte bastante chulo nosotros nosotros nos practicamos bastante bien en el adorno infantil y bueno esto es como una adaptación de este deporte que creo que nos sirve bastante bien ¿vale? lo que me ha dicho cada uno se puede fabricar palo como le quieran le he dado un un referente o un taller o como lo quieras llamar mi opción de creación de un palo único ¿vale? pues ya no me dio más charlando para empezar a coger como el tacho tanto del palo como de la bola lo primero que vamos a hacer es bueno conducir ¿vale? giraremos siempre la bola tiene que ir delante de nuestra ¿vale? la bola delante de nuestra conducimos ¿vale? y ya vamos a poder empezar a tocar la bola como un lado y el otro del esquí ¿vale? en este caso lo que ya es lugar mismo que lo sabré y lo que no os digo yo se le puede dar como ambas partes del palo ¿vale? voy a ir para atrás vamos a ir cortando cada vez más velocidad lo movemos ¿vale? y nada voy a poner dos cartones de leche ¿vale? y bueno lo que os decía vamos a poner dos cartones de leche uno aquí más o menos me sirve un poco de con ¿vale? que es otro aquí y vamos a intentar echar la mía un poquito para allá no se me molesta nada eso pero bueno vamos a intentar vamos lo que haremos será al principio damos vueltas ¿vale? alrededor de de los ¿vale? pues voy a ir cambiando del lado de conducción ¿vale? hoy vamos a ir haciendo de lucha y pebella ¿vale? y ahora lo que vamos a hacer es como pintar un ocho ¿vale? entraremos por aquí pintaríamos la nota por aquí y saldríamos por aquí ¿vale? un poquito más rápido vamos por aquí ¿qué pasa? pues quería comentar si miramos constantemente la bola si levantaba la cabeza pues incluso que nos manejemos ¿vale? así que al principio lo podéis hacer más despacito ¿vale? y vamos levantando la cabeza para mí yo lo veo súper importante el saber qué es lo que tenemos delante nuestra ¿vale? damos la suela mirando adelante vamos a pasar a hacer otro ejercicio con el palo de bosque y la bola hemos trabajado un poquito la conducción con el tacto y el derecho vamos a ver el derecho el derecho con un lado y con el otro y vamos a salir y trabajar bueno bueno pues en este siguiente ejercicio vamos a trabajar como podríamos llamarlo como el regate ¿vale? ok vamos a poner al principio dos cartones de leche los voy a pegar a este lado ¿vale? porque le hay que para hacer la salida por allí ¿vale? entonces ponemos la bola aquí tendremos que hacer para acá para acá y salgo ¿vale? lo voy a repetir lo vamos a hacer primero con uno y luego podemos ir poniéndonos más más situaciones de pegarte ¿vale? entonces para acá para acá para acá salgo ¿vale? ¿qué os recomiendo yo? hay que tener la final flexionada siempre nos intentamos apoyar cuando vamos a este lado el peso en esta rodilla el peso en esta rodilla ¿vale? y ya salimos vuelvo de nuevo vamos a este lado vamos y salimos ¿vale? voy a entrenar por mi otro en este caso lo que voy a hacer es en vez de ponerlo en este lado como mi salida es para acá me encontraría aquí como otra persona a la que tendría que rebasar pasar ¿vale? es algo que llamamos un regate cuando tú haces un regate porque quieres sobre quieres pasar un obstáculo ya sea un obstáculo que te inventas tú como es este o lo que nos encontramos cuando estamos jugando un partido que al final es a un contrario ¿vale? lo vamos a hacer primero despacito voy a hacer lado voy a hacer otro voy salgo vengo aquí voy a hacer otro voy a hacer otro salgo ¿vale? primero primero lo que tenemos que hacer es hacerlo es fácil ¿vale? porque así vamos cogiendo lo que he dicho antes está todo no es lo mismo este palo ni la bola y bueno los que no sabéis pues vais adquiriendo estabilidad ¿vale? pasamos aquí pasamos aquí aquí y salimos ¿vale? de aquí pasamos aquí aquí volvemos y salimos ¿vale? otra cosa que os quiero decir que normalmente para hacer los rebates bueno que practicáis otros deportes lo sabéis una de las cosas importantes es como hacer un cambio de ritmo entonces tú lo que harías sería engañar al contrario con tu velocidad aquí aquí le puedes hacer el gesto un poco más lento pero a la hora de salir hay que salir más rápido ¿vale? él no se lo pegara bueno pues venga vamos a hacerlo varias veces un poquito más rápido ¿vale? volvemos lo voy a hacer tres veces ¿vale? como una bola me preparo salgo salgo ¿vale? vamos a poner la tercera ¿vale? venga preparado trato se te puede escapar como me ha pasado a mí ahora mismo no pasa nada ¿vale? creo que creo que hay un punto donde ya no llega a la cámara y no me veis pero es lo mismo que hago aquí ¿vale? pues en este ejercicio a mí ¿por qué no me caben aquí como más regantes? así con tanto rechazamiento pero podríamos meter otros dos par de leche otros dos bis allá adelante y volver a hacerlo ¿vale? bueno pues vamos a pasar a hacer otro ejercicio y seguimos trabajando bueno pues aquí me han pagado otro ejercicio lo que tenemos que poner son 3 o 4 bis de leche en este lado y como en los huecos son entre esos bis pues ponemos otros ¿vale? vamos a coger nuestro palo y lo que vamos a intentar es ir pasando de un lado a otro ¿vale? primero lo vamos a hacer fácil esto nos sirve para comprobar si están muy pegados que en este caso hay algunos que tengo yo muy pegados ¿sabes? más que nada porque a lo que no te ve tanto es fácil ésta es un bico más atrás ¿vale? así que lo primero que hacéis es probarlo despacito ¿vale? a ver si tenéis bastante espacio como para hacerlo ¿vale? también os quería desearlo también se me escapa la ola que no todas me van a salir perfectos yo les estoy enseñando como lo podéis hacer y la actividad ¿vale? yo les enseño lo mejor posible ¿ok? pues venga vamos a probar vamos por aquí por aquí por aquí por aquí y aquí ya no se ni si me ve pero bueno puedo si me ve ¿vale? y volvemos vamos por aquí por aquí por aquí por aquí lo que intentamos que hace bueno lo mejor no lo he dicho es pasar ¿vale? los ponemos como un pase lo primero que vamos a hacer ¿vale? rebasar los pies ¿vale? pero en vez de hacer lo resto pues hemos hecho como un 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 ¿vale? en los colos los colos están en filta ¿vale? pasamos 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 el brief pasamos y pasamos el brief hay otra forma de hacerlo que sería ¿vale? llegamos aquí pasamos pasamos llegamos aquí pasamos pasamos en los huecos pasamos pasamos tenemos que llevar y traer la bola ¿vale? todo este ejercicio os lo pongo o lo explico y os lo pongo para que podáis ir corriendo habilidad con el palo y con la bola ¿vale? hay millones de ejercicios mejores peores no lo sé yo intento acotar el ejercicio al espacio que tengo ¿vale? me encantaría tener un espacio más grande para poder hacer muchísimas más cosas pero no es así entonces intento adaptarme a lo que tenemos y lo que creo que podéis tener todos en casa ¿vale? entonces vamos a hacerlo otra vez de esta manera voy a hacer el brief traigo lo llevo ¿vale? y me voy lo llevo traigo lo llevo lo traigo lo llevo lo traigo lo llevo y lo traigo ¿vale? si veis que constantemente voy corrigiendo yo normalmente en clase me pase yo puedo poner dos conos a mis niños y si veo que están mal puestos o que no les es fácil hacerlo se modifica y punto para eso estamos para ver los fallos e intentar amigurarnos ¿vale? pues lo vamos a hacer por última vez y vamos a intentar hacer un poquito más de rápido ¿vale? ¿vale? para que sea más fácil como veis o no sé si os habéis fijado yo siempre marco con el pie ¿vale? adelanto el pie adelanto el pie ¿vale? adelanto el pie y adelanto el pie bueno pues haciendo este ejercicio vamos a cambiar voy a poner otro ejercicio bueno pues el siguiente ejercicio vamos a hacer vamos a seguir trabajando lo que es la producción un poco el regate o lo que es la no creo porque se llama el regate la salida de un obstáculo ¿vale? que no se nos van a contar lo que vamos a hacer voy a poner uno ¿vale? luego si me hace falta poner otro pues tiraré de los rollitos de papel higiénico ¿vale? pero lo que vamos a hacer es como una flecha ¿vale? donde quiero que esté aquí esta ¿vale? aquí esto es todo que son más cortitos y luego donde queremos que se haga la salida lo alargamos un poquito ¿vale? ahora lo vais a entender tengo que ver si tengo hueco entre ¿vale? el sofá lo voy a fechar un poquito más allá ¿vale? y dejar más hueco tenés que ir a más sitios donde vamos a salir ¿vale? ahora lo vas a ver si no lo modificamos bueno pues nos ponemos delante del primer frik de leche tenemos que traer la bola traer en la zona 8 y slip ¿vale? luego vuelvo a hacer traemos la bola hacia adelante no pasa nada lo vuelvo a repetir traemos la bola y la marcamos con este pie volvemos y salida ¿vale? he pisado la bola no pasa nada lo repito ¿vale? no pasa nada vamos por aquí marco traigo la bola y salgo vamos a ampliar lo que vamos a hacer conducimos nos paramos en frente del bris principal marcamos lo que he dicho y hacemos la salida ¿vale? conduzco cuando yo aquí me dirijo hasta el bris y salgo ¿vale? me lo voy de nuevo conduzco voy hasta aquí y salgo ¿vale? otra cosita que le vamos a añadir antes de conducir vamos a dar cuatro toques aquí ¿vale? conduzco y le estoy acostumbrado a hacerlo más rápido entonces como que el espacio se me queda este un poquito chiquitito pero claro que tenemos que intentar escorrer menos ¿vale? vamos a hacerlo la última vez con la salida a este lado y luego vamos a cambiar los clips ¿vale? 1 2 3 4 conducimos vamos y salimos bueno muy bien seguramente ahora salimos si no es que segura porque soy todos unos campeones así que voy a cambiando los clips lo que hago he hecho esto un poquito para acá porque para este lado ahora me hace falta menos salida y este lo pongo aquí con el brie este ¿vale? no como he hecho es cambiar la verdad aquí solo me hace falta para traer la bola y aquí para poder salir yo pues vamos a empezar vamos a empezar a hacerlo un poquito más o menos despacito vamos a empezar primero ¿vale? para ver donde tenéis que apoyar vuestros pies y y como hacer una salida ¿vale? hasta aquí cuando lleguemos aquí ahora digamos con el otro pie traeríamos la bola y salimos salimos perdón volvemos hacia atrás ¿vale? os lo explico otra vez ¿vale? vamos hasta aquí y ahora es el otro pie el que apoya creo que deja muy poco hueco pero ven no pasa nada y salgo perfecto venga vamos a hacerlo otra vez desde aquí y salgo ¿vale? otra vez quiero parecer que os hay bien lo que es el tema de la pierna y me diré ¿y por qué le da la pierna? pues para protegernos ¿vale? para proteger nuestra bola ¿vale? protejo aquí yo tengo aquí mi bola protegida algo que si lo hiciera con esta estaría abierto al campo al recel campo entonces voy tirate aquí protejo y vámonos que nos vamos venga pues vamos a hacer conduciendo aquí hacemos conduciendo aquí conduzco como el pie y el dedo traslo ¿vale? otra vez un poco mi pie y salgo ¿vale? muy bien ya cuando vais cogiendo la habilidad vayáis haciendo más rápido más rápido ¿vale? podéis ferrometar si queréis cuánto tiempo hace la salida ¿vale? pero al principio no hace falta de que metáis velocidad lo importante primero doy encima y descubrí pues cosas nuevas ¿vale? venga vámonos con duro llevo hasta aquí protejo traigo y salgo ¿vale? ya le vamos a meter le vamos a meter los cuatro toques ¿vale? empezamos aquí uno voy hasta aquí ¡uy! me quedo atrás ¿vale? otra vez bueno yo soy muy persistente entonces me sale mal una vez de nuevo ¿vale? pongo mi gol aquí y otra aquí la dejo y me saco ¿vale? bueno pues este es otro de los ejercicios que hemos marcado para esta ciudad y os quiero que os guste antes de pasar el ejercicio deciros que yo he puesto gris de leche podéis poner lo que queráis punto de referencia yo estoy cogiendo cosas que voy guardando materiales para tener reciclado para poder usar en modo de cono y obstáculo ¿vale? bueno pues seguimos bueno pues vamos a recoger el siguiente ejercicio es que te coge las cosas ¿vale? vamos a hacer el siguiente ejercicio ¿vale? tenemos un poquito de agua bueno mucho, mucho ruido el siguiente ejercicio sí que vamos a necesitar ayuda bueno ayuda lo podemos hacer contra la pared pero creo que va a ser más guay y en este caso tener una ayuda de alguien lo que nos tiene que estar lanzando son las bolas y nosotros devolviéndosela ¿vale? pues relanzo las bolas me las tiene que ir pasando y yo se las iré pasando ¿vale? lo que me tiene que primero una vamos a practicar primero con una ¿vale? y luego lo que queremos que vaya más seguida ¿vale? una cosa os quiero decir para hacer este pase no hace falta levantar el palo para arriba nos encanta todo el mundo golpear no hace falta porque sobre todo si estás en casa ¿vale? vamos a intentar hacerlo primero despacito bajamos fuerte nos la devuelve bajamos fuerte nos la devuelve algo bueno que podemos hacer con lo que enseña a multivar ese pase ¿qué sirve? ¿para qué sirve con esta multivación? mira lo multivo y es que puedo salir para allá si yo paro directamente le daba algo para salir para allá para esta dirección tendría o que mover la bola ¿vale? o mover completamente mi cuerpo ¿ok? entonces para ahorrar gestos y tener más rapidez pues podéis también ir practicando la recepción más amplia ¿vale? o ir intercalándola vale ahora lo que quiero es que me pasen la bola una y otra más seguido voy a colocárselas a a persona que me tiene que pasar la bola vamos a intentar hacerlo más no sé si se me ve ahí bien ¿se me ve bien? entonces voy a intentar hacerlo más cerca porque no tiene yo tampoco que tirar vamos a ponerlo más acá vamos a intentar no tener que pararlo ¿vale? seguido 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 es un poquito más lejos vamos seguido para de la otra forma sería yo la paso él me la pasa y yo la paro y luego paso entonces vamos a intentar hacerlo sin parar si tenéis que parar al principio pues los lanzamientos más de las bolas que sean más despacio más lento ¿vale? paro paso paro paso ¿vale? voy a es que solo tengo dos bolas quien tenga más bolas voy a decir bolas muy bolas que tenga más bolas se pueden yo es que ahora mismo tengo dos voy a ver si consigo más pero tengo dos entonces solo me pueden lanzar dos bolas pero si tenemos tres pues que tenemos cuatro bolas no podemos que hay dos personas con con que podéis hacer dos pues entre vosotros ¿vale? uno coge la bola la va soltando la coge la va soltando si no pues como yo calmo la hace y y y os la va pasando ¿eh? vamos a hacer la última así rapidillo para quedarnos con con un buen gusto vamos suena por el cajón ¿eh? no se quise lo estoy esperando un buen gusto tenéis otra cosa pues quiero decir tenéis que intentar que vuestro golpe vaya donde queráis este último a mí por ejemplo me ha salido mal pero lo demás yo quiero que lleguen a la persona que me está lanzando la bola pues ¿vale? una forma de hacer eso échame la bola por favor ayudante es también acompañar un poco nuestro cuerpo ¿vale? y que el palo se dirija un poco hacia donde queremos que vaya la bola ¿vale? bueno pues como he dicho esto también se puede hacer es que no sé si se va a ver bien desde allí échame la bola por favor la otra lo podemos hacer contra la pared yo es que no lo he hecho porque antes estaba sola grabando entonces no no sé si se me iba a ver bien ¿vale? vale supongo yo esto siempre os digo lo mismo hay que pedirle que mis papás y a mamá ¿vale? porque a lo mejor esta pared porque no pasa nada porque hay que pintarla y no pasa nada que se me ensucien pero a lo mejor lo podéis hacer en casa o en esa pared o podéis buscar un cartón para pegarlo y no y no ensuciarla ¿vale? pero antes de hacer por ejemplo este ejercicio hay que pedir permiso a los papás y explicarles cómo es ¿vale? bueno ¿vale? una voy a intentar ahora con las dos ¿vale? me pongo las dos aquí como quien me devuelve la bola es la pared así que tengo que tener cuidado a donde la dirijo ¿vale? para que gente ya no se cruce ¿vale? me voy alejando para que sea más difícil a ver ahora se han chocado pues nada os va a pasar os va a pasar esto y no pasa nada comenzamos otra vez ¿vale? más dificultad tres bolas ¿vale? sería más dificultoso y así podría ir hasta las que podáis ahora al principio yo os recomiendo que os pongáis más cerquita que empecéis con una bola para ver también el canso como golpea la bola en la pared y como la devuelves ¿vale? y así también sabréis como después que le tendréis que dar y bueno pues ya hemos terminado los ejercicios con con el palo unihockey lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer ahora son unos estiramientos ¿vale? y y vamos vamos a ello espero que os haya gustado ¿vale? así que seguimos con los estiramientos pero pues por último vamos a hacer nuestros estiramientos ¿vale? los sentamos en el suelo primero hacemos la costilita de la mariposa ¿vale? y estiramos bien como quería decir bueno estiramos una pierna la otra la dejamos así la estiramos intentamos llegar hasta que quien no puede llegar hasta hasta la parte de la pierna pues no pasa nada pero estira bastante ¿vale? lo que os quería decir es que yo he puesto unos ejercicios con un material lo podéis versionar ¿vale? el material que ese es precisamente me refiero a lo que uso yo como cono ¿vale? carnaño de pierna y después los ejercicios yo os voy dando ideas que creo que están bien para para trabajar cosas y intentaré pensarlo más y bueno nada estoy adaptado o versionar ¿vale? y nada espero cojar la bucha la verdad ahora echamos la pierna atrás y echamos un poco para atrás cambiamos la pierna pasamos la pierna por arriba ¿vale? y tiramos de las rodillas nosotros ¿vale? tenemos que ver que nos tira un poquito de glúteo siguiente vamos siguiente cambio de pierna vamos y lo mismo que las rodillas no te en el pecho ¿vale? y que nos tira de esta parte los brazos arriba ¿vale? esta mano la pasamos por detrás y tiramos un poquito de todo de todo tendamos relajado que nuestro cuerpo esté relajado ¿vale? esta mano aquí a la salta y quitamos el col un poquito así y bueno no lo han dado despacito ¿vale? como os había dicho espero que esta sesión os haya gustado seguiremos subiendo actividades y nada como siempre os digo suscribiros a nuestra canal y si os ha gustado le dais a like ¿vale? muchos besos y seguiremos en contacto suscríbete